La fuerza del río Tula en Hidalgo no da señales de ceder, pero eso no impide que la gente regrese a sus casas para evaluar los daños. Ante el cierre del puente de acceso al distrito centro, desafían el peligro y utilizan el antiguo puente del ferrocarril. A primera hora de la mañana, la corriente y el nivel del río Tula han subido y este fenómeno continúa. El agua vuelve a atravesar las casas de los edificios hasta llegar a las calles y así continúan las inundaciones. El agua vuelve a atravesar las casas de los edificios hasta llegar a las calles.